Realmente, hoy hay muchas cosas que celebrar. Primero, me ha llegado este calentario del quinto del cual ahora vamos a hablar. Y segundo, estoy grabando por primera vez con mi móvil nuevo. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Hola muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Y hoy, hoy en concreto, estamos aquí para abrir este calentario. Entonces, viento que como veis aún está plastificado. Que ahora os voy a hablar un poquito de él porque tiene unas características un pelín de especiales. Y bueno, Shiba se está poniendo en una caja que hay allí. Y bueno, también pues es lo que me he cambiado el móvil. Y bueno, espero que esté mucho mejor, que tenga más definición. Al menos ya por lo que estoy viendo parece que está más guay. Pero bueno, pero antes de nada. Si queréis ver esto y cualquier otro calendario que vaya subiendo o cositas que voy haciendo. Pues te invito a que te suscribas en el show, botón que va a pasar por aquí abajo. Así como que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar linkeadas en la cajita de descripción. Y bueno, pues eso es todo. Si quieres ver a ver qué hay por aquí. Pues vamos a empezar porque me voy a dar ganas. Así que, ¡dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Bien, pues este calendario de adviento viene desde Alemania. ¿Por qué? Pues porque este calendario de adviento en particular, no como el que tuvo mi amiga Andy, pues no se vende en España. Así que, pues estuvimos mirando y lo compramos, Jeza y yo en este caso, por Amazon Alemania. Y también hay que decir que durante estos días ha subido muchísimo de precio. Jeza lo compró a un precio, yo lo compré a otro precio y ahora mirando está a otro precio. Así que, ni caso. Entonces, después de unos cuantos días y tal, que tampoco han tardado tanto, pues ya lo tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a abrirlo. Voy a quitarle el plástico. Bien, es que li... ¡Ay, lia! Si me se estaba liando con la caja. Bueno, pues lo que os comentaba. Me ha tardado como una semana y pico en llegar. Y bueno, se supone que contiene 24 elementos. No he abierto nada, no tengo ni idea. La caja es una caja de cartón, no quiero mirar lo que hay detrás, porque detrás lo pone. No quiero mirar, no me quiero spoilear. Y aquí pone Advent Calendar 24 Sparkings Moment of Joy. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a abrir el primer cajoncito. Así, vale, vale. ¡Ok! ¡Ok! Vale, vamos a tener que ir mirando los cajoncitos, por lo que veo. Así que es un calendario de Adviento. Vale, ok, pues vamos a empezar por el día 1, que es este de aquí. Bien, 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 empezamos bien. Es un colorete, un blush iluminador. Huele muy bien, es un blush de estrellitas. Bueno, parece que tiene un color muy bonito. ¡Oh! ¡Wow! No sé si os lo podéis apreciar, pero tiene un brillo, ahí, ahí se ve bien. Tiene un brillo precioso. Y como blush se ve muy sutil, aunque tiene mucho, mucho shimmer. Eso también tengo que decirlo para la gente que no le guste. Pero bueno, vale. El 1, muy bien. El número 2 está aquí abajito. Y vamos a abrirlo también. Vale, parece un bálsamo labial o algo así. Es un exfoliante labial, lip scrub. Es... Ay, no me he pintado los labios, ¿ves? ¡Oh! Huele súper bien. Bueno, el... Ajá, a ver. Las partículas de exfoliación son bastante pequeñitas, pero oye, huele muy bien. Ah, una cosa que tengo que comentar, que creo que todo el calendario, todo el calendario es cruelty free y vegano. Así que, de coña. El número 3 está aquí, también tiene una forma así de... Ah, mira, es una sombra de... Una presombra de ojos. Es una presombra de ojos. Muy bien, a ver, huele. Yo no sé si tengo el olor del... Pero huele. Bueno, muy bien. De momento, vamos bien. Seguimos por el número 4, que está en este mismo cajoncito. Y es este de aquí. Es un... Un cargadito. Son etiquetas. Bueno. Ok, vale. Pues son etiquetas... Las típicas etiquetas que siempre pone es en sus calendarios. Para uñas. O bueno, es para uñas, pero yo por ejemplo lo puedo utilizar para mi agenda y esas cosas. Sobre todo para las cosas de Navidad. Bueno, uno de estos artículos en que... Estás ilusionado porque era grande, pero no. Vale, el 5 también está aquí, así que vamos a poner este de aquí, que también es alargado. Hay muchos alargados, por lo que estoy viendo. Algo con forma de labial. Y este es... O el labial... Vale, pone labial y ya está. Semi-mate lipstick. Dip, pone. Oh, oh. Vale, creo que lo voy a probar. Bien, el labial es este. Es un rosa nude muy sutil, pero a la vez lo encuentro muy bonito. Bien. Vamos bien. Vamos a ver el número 6, que creo que hay que cambiar de cajón. Ahora bueno. El número 6 está aquí y es como bastante grande, así que vamos a ver qué contiene. Bueno. Me imaginaba algo así, no sé por qué. Es un espejito. Vamos a ver. Es un espejito que viene en una funda. Y es así, tipo pin. Pone Essence por atrás. Bueno, no... No está mal, la verdad. Son cositas que... Bueno, vale. Para el número 7 he tenido que cambiar de cajoncito. Y el 7 es este de aquí, alargado. Tiene pinta de lápiz o algo así, o de perfilador. Ah, me lo cargo todo. Es una brocha. Me gusta como vienen envueltas, así como palillos chinos. Bien, es una brocha. All I want for Christmas are flawless brown. Ah, vale. Es una brocha de... De cejas. No me digas eso, por favor. Sí, es una brocha de cejas, yo no. Bueno. Oh, pero es súper bonita. Fijaos, ojalá vengan más. Mirad qué bonita. Bueno, tiene la forma así como curvadita. Y bueno, pues para peinar los pelitos. Es que ya sabéis que yo no me hago las cejas. ¿Por qué? Salta a la vista. Porque es que las tengo muy llenas y no me las hago. Pero bueno, peinarlas un poquito sí que las puedo peinar. Oye, pues me ha gustado. Vamos a poner el número 8. Y el hecho vuelve a tener forma de labial. Que es esto de aquí. Vamos a ver. ¿Una? Un primer de uñas. Ah, bueno, vale. Mini Nile Primer. Vale, pues es un primer de uñas, aunque no deja claro si es... Bueno, yo no creo que sea ni de gel ni nada. Simplemente será un mini... Bueno, pues es uno de estos productos también que... El producto número 10 también está aquí. Así que vamos a ver qué contiene. Vale. Ok. Vale, son dos mini esponjas. Pero mini y mini. Tendremos que ver como cuando las mojemos a ver qué tal. Pero... Ah, son hiper blanditas. Las esponjas así pequeñitas pues suelen ser pues para el contorno... El contorno. El contorno, eh. El corrector y algunas cositas pequeñitas. Hasta para algún granito o alguna cosa así. Vale, no están nada mal. Hemos tenido que poner el caballero de cajón. Y vamos a poner el número 11, que es este de aquí. Una crema. Vale, es una crema de manos. Aunque pone mascarilla de manos. Deberé... Investigar un poquito. Vale, viene sellada. Eso es de agradecer, ya sabéis. Y vale, pues tiene muy buena pinta. Esto me ha gustado. El 12 está aquí. Es alargadizo. Me lo he cargado un poco. Ay, pero es que... Es un lápiz. Es un lápiz negro. Salió. Justamente me compré uno. Bueno, ya... Pero... Ese es de estos de Mina. A mí... Bueno, es... Es bastante negro y es suave y cremoso. Es extra negro, la verdad. Y bueno, esto para... Pues marcar línea de pestañas y tal. Voy a probarlo un poco. El lápiz es muy suave. Contando que a mí me cuesta muchísimo hacerlo. Porque me tiembla mucho el párpado. Pero está muy bien, la verdad. No nos podemos quejar. Vamos a por el... El 3. El 3 es de aquí. Es algo grandecito. Así que... Vamos a ver qué nos depara. El número 14. Podría ser una máscara de pestañas por lo grande que es. Es ultra brocha. Vale, esta es una brocha... De difuminar parece. A ver... Si es igual de mona que la otra. Es una brocha para difuminar. Y... A ver... Bueno, creo que puede estar bastante bien para difuminar. No es igual que la otra que tengo de difuminar. La otra que tengo de difuminar de ellos es esta. Así que... Y esta pierde mucho pelo. No la puedo utilizar mucho. Esta es muchísimo más gorda. Y yo no tengo el párpado tan... Tan grande como para... Pero bueno... Servirá. Servirá. Me encanta como el... Me encanta. Así que... Bien. Perfecto. Esto me ha gustado también. Vale. Quinte. Así que... También forma de labial... O pinta uñas. Ok. Vale. Pues... Bien. Es un pinta uñas normal. Rosita. Color new. No tiene más. Pues bueno. Pues para usar con los stickers si queréis. O con las perlitas y esas cosas que hemos visto antes. Porque yo no me sé maquillar con esas cositas. El número 16. Que está aquí. ¡Oh! Bueno. Mirad. Hay que... Hay algo que aquí se ha salido. Y... Bueno. Es una mini lima. Justo ayer me hice las uñas. Así que... Sin pintar, eh. Pero... Vale. Ya os digo ahora que con la parte mona no se puede... Y por detrás también es muy mona. Bueno. Está bien. Una lima nunca está de más. Número 17. Es otro lip gloss. En este caso es como un... Dice shiny lip gloss. Este ha quedado mate pero no fijo. Y esto... Vale. Es un bálsamo labial también. De esta forma. Y la verdad es que huele... Huele súper bien. El número 18. Que creo que he hecho un poquito de spoiler antes. Porque se me ha abierto. Pero bueno. ¡Eh! Vale. Vamos a por el 19. Me he quedado desilusionando un poquito ciertas cositas. Otra brocha. Que oye. Podría... Venir una... No sé. Una máscara de pestañas. O algo así. Bien. Esta es la típica brocha pequeñita de lengua de gato para aplicar sombras. Estas cosas también siempre vienen bien. Las brochas. Y... Si es igual que la otra. Que también tengo esta de Essence. Bueno. Esta es otra. Es más... Plana. Más mullida también. Pero bueno. El lecho es el mismo. Y las brochas de Essence suelen ir bastante bien. Así que. Perfecto. Ya vamos. Cuenta atrás. Y ahora ya vamos a por el número 20. Que es este de aquí. Y es otro bálsamo. Vale. Es otro bálsamo labial con aceite de coco y tal. No tiene más misterio. Huele mucho a coco. La verdad. Vale. Ok. Podrían haber puesto quizá más labiales de colores. 21. Es un rizador de pestañas. Nunca había visto un rizador de pestañas así. Bien. Al parecer esto viene aquí. Tienes que abrir esto de aquí. Y entonces pones la pestaña aquí y... Para rizar la pestaña. Bueno. No está mal. Por ejemplo para ir de viaje o algo así no está mal. Bueno. No nos vamos a quejar. Prefiero esto que las etiquetas o las pulseras. A todo esto no habíamos abierto el 9. Es que el 9 sí que es una máscara de pestañas. Que es la I Love Extreme Velo Mascara. Y... Vamos a ver. El gupillón. Bueno. No tiene mala pinta. Este gupillón suele ser bastante... Bastante bien. Bien. Bueno. Igualmente la estaremos probando. Ahora sí vamos a poner que toque que es el 22. Que como sea otro bálsamo... No. Algo peor. Es el Top Coat. Evidentemente estaba el Base Coat. El Pinta Uñas. Y ahora el... Vamos a por los dos últimos. Y yo ya me estoy desesperando porque es que no veo aquí que haya... Dale. Vamos a por el 23. Ay. Bueno. De esto tengo bastantes. Bueno. No es tan mal. Es para limpiar brochas. Yo ya tengo mi limpiador de brochas grande y cómodo. Pero oye. Lo mismo. Lo que dice. Si te tienes que ir de viaje o alguna cosa así. Pues bueno. No está mal. No estoy muy contenta. Vamos a por el 24. Que es el último día. A ver que nos trae. A ver si salva la situación. Yo creo que no. Porque es muy pequeño. Es el mismo... Que hemos empezado. Hemos empezado con el blush. Y ahora... Este es el... ¿Contorno o es el iluminador? Es el iluminador. El iluminador es bonito. Es este de aquí. Lo estaremos probando también. Y bueno. Pues ya hemos terminado. Bien. Pues ahora que ya hemos terminado. Vamos a ver un poquito así. A grosso modo del calendario. Me ha decepcionado. Sí. Porque... Pese a ser Essence. El precio... El precio del calendario no estaba mal. Eran entre 24 y 29 euros. Ahora está a 40 y pico. Los gastos de envío aparte. Pero si te hacías premium en el Amazon. Amazon en este caso. De Alemania. Pues te salía gratis el envío. Así que bueno. Ni tan mal. Pero contando con lo que es Essence. Y con lo que se conoce de Essence. Y con la cantidad de productos guays y buenos que tienen. Me parece un calendario... Bastantes cosas de relleno. Y bueno. No lo sé. No me acaba de... No me he acabado de encajar. No me he acabado de encajar. Eso no quiere decir... Que no haya personas que le puedan gustar. Evidentemente estaré probando cosas. Pero por ejemplo. A mí me ha faltado alguna paletita. Essence tiene paletas. Que son pequeñas. Que tienen 9 sombras. Y que a lo mejor te valen de 4 a 5 euros. Como mucho. Pues no sé. Pon una de esas paletas. Que en tonos neutrales y tal. Evidentemente no vas a poder ni poner base. Ni corrector. Ni nada de eso. Pero oye. No sé. Ya sabemos que Essence nos tiene acostumbrados a estas cosas. Pegatinas y tal. Y pese a eso. Este año han venido pocas. En comparación con otros calendarios. Pero bueno. No ha estado mal. No ha sido lo mejor. Pero tampoco habrá sido el peor calendario del mundo. Imagino. Y bueno. Pues con esto terminamos. No sé cuántos calendarios más voy a tener. Uno más seguro. Pero ese ya será de cara a noviembre. Porque no sale hasta noviembre. Básicamente. Pero no sé qué más voy a hacer de momento. Os voy a ir dejando con esto. Voy a grabar otro vídeo. Ahora mismo para... Porque todavía estoy medio de vacaciones. Y bueno. Pues espero que os haya gustado mucho. Me podéis dejar comentarios si queréis. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.